La presbicia es una ovista cansada, es la pérdida fisiológica de acomodación del cristalino, que se traduce en que los pacientes perciben una dificultad para la visión de cerca de sus actividades cotidianas. Los primeros síntomas suelen manifestarse a través de una sensación de que necesitan alejarse las cosas, unido a una sensación de visión borrosa que suele empeorar a lo largo del día como consecuencia de la fatiga ocular acumulada. Tradicionalmente, la vista cansada o presbicia se corrige utilizando gafas de visión de cerca. Muchos de los pacientes que ya en esos momentos llevan gafas de lejos, se utiliza en ese momento y se suele indicar la utilización de gafas progresivas que nos permitan dar una solución para corregir la visión de lejos y la visión de cerca. Sin embargo, en la actualidad existen otras alternativas como son el empleo de lentes intraoculares multifocales que nos permiten hacer una corrección tanto de la visión de lejos como de la cerca a través de una intervención quirúrgica intraocular. Las lentes intraoculares multifocales son las lentes que nos permiten corregir la visión en diferentes o distintas distancias, visión lejana, intermedia y cercana. Desde el punto de vista óptico, existen diferentes geometrías ópticas que nos aportan diferentes modelos de lentes intraoculares. Tenemos lentes refractivas, lentes difractivas, lentes de foco extendido, lentes trifocales que nos aportan una gran ventaja. Nos permiten individualizar cada tipo de lente en base a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. La finalidad de las lentes multifocales es poder corregir las necesidades visuales de nuestros pacientes en visión cercana, minimizando su dependencia en el uso de gafas de cerca. La presbicia y la catarata son dos situaciones clínicas que pueden estar íntimamente relacionadas. La presbicia, por un lado, o vista cansada, son ese fenómeno en el cual perdemos la capacidad para tener un buen enfoque de cerca que suele aparecer a partir de los 45 años. Por el contrario, una catarata es una pérdida de la transparencia del cristalino que lleva asociado a una disminución de la visión en términos generales. Independientemente de esto, el planteamiento desde el punto de vista quirúrgico de una catarata es extraer ese cristalino para sustituirlo por una lente intraocular. Dado que en esa cirugía se pierde la capacidad de acomodación, es un momento idóneo para plantear e indicar una lente multifocal que no solo nos recupere la transparencia que teníamos a través de la extracción de ese cristalino, sino que a la vez nos dé una solución para poder tener una corrección de la visión en las diferentes distancias visuales. Desde el instituto consideramos que el punto de partida más importante es hacer un correcto estudio optométrico de los pacientes. En este sentido, disponemos de dos unidades de optometría altamente especializadas que nos permiten hacer una valoración muy extensa de las diferentes características del ojo de cada uno de nuestros pacientes para así poder establecer la idoneidad de la indicación de una lente multifocal. En el caso de que el perfil de un paciente sea idóneo para implantar una lente multifocal, el nivel de satisfacción con la cirugía y con este tipo de lentes, por suerte, es un nivel altísimo. ¡Suscríbete al canal!